el insólito plan del rey carlos tercero para alejar a los hijos del príncipe harry de megan marco acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia los rumores de una supuesta separación entre el príncipe harry y megan marco cada vez resuenan más entre los tabloides internacionales es que todo parece indicar que no hay vuelta atrás para comenzar su divorcio situación que le ha encantado al rey carlos tercero quien ha comenzado a poner en marcha un insólito plan para alejar a los hijos del hermano de guillermo de la actriz de suites los problemas económicos entre el príncipe harry y megan marco han escalado al punto de que pareja quiera llegar al divorcio pues sus tratos con spotify y netflix se vinieron tan abajo que ahora los duques de sasix están endeudados provocando cientos de riñas entre ellos pese a que presumían tener un amor inquebrantable rey carlos tercero planea destruir a megan marco separándola de sus hijos con el príncipe harry medios internacionales han soltado el rumor que megan marco piensa exigirle 80 millones de dólares al príncipe harry para la buena manutención de sus hijos situación que ha llegado a oídos de la casa real británica quienes al parecer están dispuestos a tenderle la mano al duque de sasix para que el sueño de la actriz no se cumpla es por eso que ahora se habla de un plan por parte del rey carlos tercero para alejar a los sobrinos de guillermo de la famosa de acuerdo con la prensa británica el rey carlos tercero planea quitarle la custodia a megan marco de los hijos que tuvo con el príncipe harry y así alejarlos de ella situación que ha llamado la atención pues el monarca quiere que sus nietos continúen con su linaje fuera de los chismes del entretenimiento provocados por la actriz de suites cabe mencionar que tras el matrimonio de megan marco con el príncipe harry los problemas entre el hijo menor de lady y con la familia real comenzaron creando toda una situación mediática que se salió de control en la cual la recién pareja de casado dejaron en una pésima posición a la monarquía al soltar algunos supuestos secretos que se vivieron dentro de la corona como el hecho de un maltrato a la actriz por no ser de la misma clase social y por tener diferente test de piel pese a ello el rey carlos tercero y el príncipe william han decidido ayudar a harry en su proceso de divorcio con megan marco pues recientemente se rumoró que guillermo voló a eeuu para tener un encuentro con su hermano y así asesorar en su separación con la actriz además de que le tendió la mano en lo que respecta a sus problemas económicos quieres más contenido como este dale al like y suscríbete activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula y